Ahora sí, me cae que lo voy a lograr, voy a bajar de peso, voy a ahorrar, voy a ser una mejor persona, voy a tener una mejor actitud. Eso lo dices mientras te estás atragantando con las uvas del 31 de diciembre. La pregunta es, ¿por qué no lo cumplimos? Porque ya estamos en febrero y en marzo y se nos olvidó todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cumplen nuestros propósitos y nuestras metas? ¿Quieres saberlo? Aquí te lo explico. Este podcast te invita a ver la vida diferente. Te invita a ver la vida diferente. El podcast de Sandy Caldera. Sandy Caldera. ¿Qué onda mi gente chula? ¿Cómo están? Espero que muy bien. La verdad, yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con ustedes. Porque este es el primer podcast que grabo después de haber salido de cuarentena de coronavirus. Si era mi miedo no poder continuar con esta misión, no poder continuar con estas grabaciones. Así que si oyen por ahí un gallito, una tosecita, pues ahí me disculpan. Porque no voy a editar nada. Así como salga, así mero se va a ir. ¿Va? Fíjense que hoy les voy a hablar de un tema que justo cuando estuve en cuarentena lo re-reflexioné. O sea, lo dije dobles veces, doble vez, ¿no? Re-reflexioné. El año pasado, yo me mentalicé de que no iba a ser lista de propósitos de año nuevo. Siempre hacía listas y que voy a bajar de peso y que voy a prometerme que voy a levantar mi negocio y que voy a proponerme que esto y que lo otro. Y no más, no. La neta, en abril o mayo, si bien me iba, ya terminaba con los propósitos por el suelo. Entonces, ¿qué pasó o qué replanteé o reflexioné? Mira, yo creo que este año ha sido una cachetada para todos, pero yo espero que sea una cachetada de aprendizaje, ¿no? De mucho aprendizaje. Te voy a decir qué pasó. Yo recuerdo en enero y febrero tuve unos meses saturados de trabajo. Recuerdo que en marzo, no es verdad, en febrero, fuimos a ver a una de las bandas que a mi esposo le gusta mucho, fuimos a ver a Matute, ya vamos, ¿no? Fuimos a ver a Matute. Frío, endiablado, qué bruto. Parados estábamos viendo a la banda, ¿no? Y yo ya tenía días sintiéndome bastante mal. Bastante mal física y emocionalmente. Recuerdo que le platicaba a mi amiga, la psiquiatra Cintia Martínez, le dije, amiga, es que algo me pasa, no sé, pero yo me siento como que me paro en automático, me siento en automático, no tengo un sentido para nada. Literal, no me da vergüenza decírselos, ¿no? Y ese día, en la noche, después del concierto, que fue un concierto raro porque, te digo, no lo disfrutamos, estaba muy frío y aparte estábamos peleando, y bueno, equis. Entonces, esa noche, llegando a la casa, me tuve que abrir de capa y decirle a mi esposo, no estoy bien. Soy una persona con cambios emocionales muy fuertes, con situaciones muy reales, con esto, con aquello. Y recuerdo que le dije, me gustaría descansar. Nunca se me olvidan esas palabras, me gustaría descansar. Que pueda estar en mi casa y no sé qué. En ese tiempo el coronavirus se oía, pero allá en China, ¿no? O sea, no sé a qué nos iban a encerrar, ni mucho menos, nada que ver. Entonces, recuerdo que al siguiente fin de semana, fuimos a las clases de coaching, me quedo al grupo de matrimonios, mi suegro cae enfermo, y después de dos o tres semanas, pues que es que todo mundo encerrado, que todo mundo se encierra y que no sales, y que se acaba y que... Entonces, es cuando te paras y replanteas, ok, tengo dos opciones, me tiro al milongazo o me reinvento. Y yo dije, Inge su madre, me voy a reinventar. Afortunadamente, de hambre no me voy a morir, igual que tú. Y por eso, es que te voy a decir que mi propósito de año nuevo, del año pasado, se caía. Porque mi propósito era muchos eventos, lanzar mi libro, sacar el libro y sacar otro y sacar un disco y hacer. Y de pronto, no, mi hijita, se queda en su casa. La señorita que quería descansar se va a quedar en su casa, ¿no? Entonces, ¡ay, caray! Fueron cosas fuertes, muy fuertes. mi extremo de limpieza se activó a un mil por ciento, me hundíe, no quería salir, todo. Llámale intuición, llámale como sea. Yo sabía que tarde o temprano el coronavirus iba a tocar conmigo. No sé por qué, pero lo sentía. Ahora, lo que sí pasó este año fue que al replantearme y al reinventarme, me empecé a conocer. Me empecé a dar cuenta de que soy una persona con capacidad de reinventarme y tú también. Yo quiero que no hagas listas de propósitos. Esa sería mi invitación en este podcast. ¿Qué te parece si mejor empiezas a darle un propósito a cada día? A cada día. Obviamente, en mi caso, mi programa de radio por el que tanto luché, se me cayó. Ya no lo tengo. Yo me veía en Univision chambeando y no se vio. Se acabó. Mi libro no ha salido. Ya saldrá. No hay eventos. Entonces, es cuando te volteas a ver y dices, wey, se acabó mi misión en la vida o cómo. Y es cuando dices, no. Porque quiero que subrayes con rojo lo que te voy a decir ahorita. No eres lo que haces, eres lo que eres. Si yo no soy cantante, sigo siendo yo. Si no soy conferencista ahorita porque no puedo salir, grabo podcast, pero me hago escuchar de una o de otra manera. y eso es lo que le da un propósito a tu vida. Entonces, no hagas listas. En lugar de decir, voy a bajar de peso, voy a ahorrar, fíjate bien, enfócate en decir, me voy a disciplinar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Sí? Empieza por ahí. Pero la gente dice, voy a bajar de peso y todo el resto de tus áreas de vida valiendo madre. ¿Ah, sí? Estás bien fit por fuera, ajá, pero es un cerdo por dentro. Entonces, ¿de qué te sirve? No. Hay que trabajar cuerpo, mente, espíritu y socialización. ¿Sí? Hay que trabajarlo. Tú vas a decir, tú, Sandy, hablando de socialización, sí, yo, ¿sabes por qué? Porque en mi bandeja tengo pocas pero buenas personas. Ya no tengo tantos amigos como antes. Who cares? A mí, al menos, no me importa. Porque tengo los que sé que me aman y los amo. ¿Sí? Eso es socialización. No es cuántos, es cuáles. ¿Sí? Siguiente, ¿por qué no hago propósitos de año nuevo? Porque si tú te propones cosas a largo plazo, te vas a empezar a hackear. Vas a empezar a decir, es que está muy difícil. ¿Y sabes por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de la gratificación inmediata. Todo lo quiero rápido. Si quiero bajar de peso, órale, en friega, rápido, como puedo. No me importa. quiero un noviazgo donde pum, pum, lo que viene, lo que sigue, chan, chan, chan y vámonos. Eso no funciona, gente. Las cosas que valen la pena se hacen step by step. yo he construido un negocio piedra por piedra y se estancó, sí, porque tengo que abrirle un boquete a una azotea para que salga por otro lado. Ya no puedo hacer lo que hacía, ni modo, no chille, güey, levántese, levante la maldita cabeza y siga adelante. ¿Ok? Deje de hacerse la víctima. Órale, para arriba. No haga propósitos de año nuevo. ¿Por qué? Porque voy a ahorrar y si pierdes el trabajo, ¿qué, güey? ¿No vas a ahorrar entonces? A ver, este día, esos 10 pesos que me sobraron no me los voy a gastar en babosadas. Los voy a ahorrar, esos, esos 10 pesos, ¿sí? Esos. Siguiente, oiga bien, madure. Los propósitos, ¿sabes por qué no se cumplen? Porque cuando me harto, ya pa' qué. Mejor cambio de meta. y eso de cambiar de meta, lo único que te hace es medio bueno para ciertas cosas, pero no te da un expertise. No te hace bueno en algo. cásate con un proyecto. Yo estoy casada con ser psicóloga, casada con ser locutora, casada con ser esposa mamá, casada con ser un buen ser humano. ¿Tú con qué te has casado? Medio le pegas aquí, medio le pegas allá, medio no haga las cosas a medias. Entonces, el propósito no es una listita barata que te pones abajo del calzón rojo o adentro de la maleta. Esas son tarugadas. Menos supersticiones y más acciones. Ponte a chambear, chinga. ponte a trabajar, es lo que tienes que hacer. A mí me vas a decir, pero Sandy, los coaches dicen que que hay que trabajar menos. A mí me vale un soberano que digan los coaches. Si el coach vive lo que te está diciendo, arre. Pero si no lo tienes comprobado, no le creas y dile que yo te dije. Porque es muy fácil ladrar y decir, soy coach, mentor, ni madres, no eres nada. ¿Sabes por qué? Porque no fuiste capaz de reinventarte. Un mentor es aquel que se forja en los madrazos y en las tormentas. Ese es. Ahora sí les voy a contar esto del COVID para mí fue una graduación. Yo siempre he sido una persona que trata de darle pues fuerza a la gente, ¿no? Tuve tres días, el segundo, les prometo que sentí que me iba a morir. Neta. No le dije a nadie, pero me dolía desde la uña del pie hasta el último pelo. Sentía que me caminaban bancos por adentro, en las noches no podía dormir, me levanté, lloré, me caí de rodillas, oré. Pero sí dije, ya valió, ya estuvo. Pero eso sí, cuando mi hija me veía o me escuchaba porque no me podía ver, teníamos unos radios y me amarraba uno y la mitad del otro y todo bien, pareja, todo bien, todo bien, todo bien. No, no estaba todo bien. ¿Pero qué querías? ¿Que mi basura emocional jalara a mi hija, a mi marido? Claro que no. Si estás mal, es estúpido. No de la gente. ¿Ok? Y yo sé que ahorita me están oyendo y dicen, ay, los Andy en el podcast habla bien feo. No, aquí te hablo como te tengo que hablar. Sacúdete todas las basuras mentales que traes. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo estás? Bien. Ay, pues aquí porque es ganancia. Qué flojera. Literal. Qué hueva. Créetela. Hablar de fuerza emocional. Cuando estás bien, está chido. Hablar de fuerza cuando estás mal, ahí. Esas son graduaciones. Los coaches se hacen ahí. Por eso yo no creo mucho en muchos coaches que se creen cheerleaders, porristas. Yo no soy eso. Yo soy una coach que te voy a decir. ¿Quieres ganar dinero? Chingale. ¿Quieres emprender algo? Párate temprano. ¿Quieres lograr más que tu competencia deja de competir y vuélvete tú? Así. Así. Y si quieres. Yo no te voy a decir ¿Quieres lograr lo que yo he logrado? Te voy a dar un webinar y te voy a truquear para que prendas na, na, na. Bullshit. Usted la receta para eso es que cada día tenga un propósito. Cada día tenga un propósito. Cada minuto, cada hora, cada día tenga un propósito. ahí. Ahí. Mi doctor me dijo cuando me enfermé de COVID hoy estás bien. Vamos a ver mañana porque esto es por día. Quiero decírtelo aquí. Bendita enfermedad que me enseñó que no puedo ser un control freak. Bendita enfermedad que me dijo no, mija, usted no tiene el control de nada, relájese. El control lo tiene Dios. Y te abandonas bien rico y lo único que haces es trabajar por sobrevivir. Desde ahorita te lo voy a decir. La gente me da pena porque la gente dice en el 2021 ya cuando se acabe el coronavirus a ver, familia. yo creo que una lección de ubícate no nos cae mal. El coronavirus no se va a acabar. El coronavirus no se va a ir. La economía no se va a levantar por tristras en cuanto entre el 2021. No. Eso no es cierto. Son mentiras. ¿Ok? Aquí lo que va a pasar es que tienes que aprender a vivir con eso. Si te corrieron de un trabajo buscarle y si no encuentras salir a vender algo, reinventarte, reubicarte, deja de ser un niño que dice a mí me vale, yo ya quiero hacer esto, yo quiero mi vida de regreso. No, no la vas a tener. Lo que tenías ya no lo vas a tener. Forget it. Suéltalo. Porque si no sueltas lo viejo no vas a agarrar lo nuevo. Pero es que cuando vamos a volver a lo que teníamos nunca. ¿Te sirve? Nunca. Lo que teníamos se acabó. Ahora tienes que aprender a buscar lo nuevo. Pero suelta lo viejo porque si no no vas a poder abrazar lo nuevo. es que cuando podíamos salir no podemos. Es que cuando yo podía trabajar así ya no se puede. Ya no. Es que cuando yo iba ya no se puede. Se acabó. ¿Qué hay ahora por hacer? ¿Qué sigue? y simplemente este podcast fue un resultado de una reinvención. Se nos quita el programa de Univision y dije pues sin eso hay que abrir el propio, ¿no? El chiste es no quedarte callado. Entonces de las cosas malas tienes que sacar cosas buenas. no puedo abrir el consultorio pues abro uno virtual. Pero la bronca con la gente es que si las cosas no se dan como yo las planeé pues entonces ya me agüité ya no puedo seguir ya se acabó o es a mi manera o no es no mi cielo no las cosas son como tienen que ser y no todo lo puedes controlar no todo lo puedes controlar ¿sí? No créeme que eso fue lo que más me quedó del coronavirus aprender que no todo lo puedo controlar no no todo y qué bueno porque imagínate vivir siempre tratando de controlar todo es imposible imposible siguiente si vas a hacer lista de propósitos y de pronto tú eres de los que no entiende y dice me vale gorro lo que digas tú yo quiero hacer mi lista de propósitos los propósitos son personales ¿cuántas veces dices quiero mejorar mi relación de pareja y estás cabrón que llega tu pareja y te dice me quiero divorciar y entonces tú ¿y mi propósito? pues que resulta que tú hiciste propósitos con aquel y el otro ni le invitaste no sabes si él o ella quieres ir contigo otra quiero mejorar mi relación con mis hijos qué bueno pero no quieras llegar y ámenme porque soy su papá soy su mamá eso se gana se gana no se exige es que ahora sí voy a dejar atrás mi pasado y voy a reinventarme económicamente primero paga tus deudas y luego te reinventas si se fijan cómo tenemos las metas al revés y sabes por qué las tenemos al revés porque nos conviene nos conviene quieres ser exitoso y te la pasas viendo tiktok no mi amor quieres ser exitoso estudia quieres ser exitoso prepárate quieres ser exitoso lee busca mentores busca maneras listitas de propósitos no me da una risa porque la gente ¿a dónde vas? voy a llevar la maleta aquí a media cuadra para poder tener viajes este año ¿ahí ahorraste para viajar? no ¿ya compraste el boleto? no pero yo voy a viajar me voy a poner la tanga roja para que alguien se enamore de mí ¿ya mejoraste tu actitud? no pero el calzón no falla ¿estimo que qué? ¿estimo que me voy a poner el calzón? si no mejoras tu actitud ni las moscas se te van a acercar hijo así te pongas el calzón rojo con el 2021 no va a pasar nada voy a poner el costalito de arroz y de azúcar para que nunca falte el dinero ah pero deja ver qué especiales hay en internet deja de creer en pendejadas ya empieza a enfocarte por favor hombre basta ocupamos gente más inteligente gente que de veras de veras levante la cabeza ya 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 estuvo ya deja de creer que el trabajo en una empresita es tu mejor opción no cuál es tu misión en la vida para qué eres bueno qué te apasiona qué te hace morder la medalla qué eso es lo que tienes que poner en una lista no propósitos de año nuevo da igual si es lunes la gente que no quiere bajar de peso dice el lunes empiezo no hoy empieza a dar 10 minutos de caminata deja de comer cochinero hoy y si te comiste el cochinero disfrútalo y cómetelo rico y deja de estar te lamentando soy un gordo soy un cerdo ya te lo comiste hombre ya 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 favor mañana será otro día no el lunes mañana hoy aquí ahora quién fregados te dice que vas a vivir hasta el lunes quién y eso lo aprendí con este COVID de verdad yo no sé si voy a vivir mañana entonces ahorita hoy fíjate discúlpenme otra cosa que me quedó muy clara es que la gente no quiero pasar mi vida peleando no no quiero o sea yo soy de esas personas que me peleas y de pronto te digo ay ya ya sabes que ya 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 estuvo bye 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 porque la vida es corta y lo aprendí a trancasos y no es posible que de pronto te sigas peleando por estupideces literal llega la gente y te empieza a picar la cresta a ver cómo reacciona chicle y pega a ver si brinca porque como estoy enojado quiero que tú te enojes no si tú traes tu bronca interior es tuya no mía es tu bronca no mía ok entonces me río ¿sabes por qué? porque todos lo hacemos cuando yo tengo ganas de pelear no busco quien me la haga quien me la pague yo también lo he hecho ay claro que sí por supuesto pero llega un momento que dices y si ahorita me fuera a morir me quiero morir así ¿neta? ¿qué tal si no hay mañana? de verdad otra disfruta lo que tienes una de las experiencias más difíciles para mí fue cuando perdí el olfato porque ya ves que yo no puedo ver bien entonces fue para mí como no manches o sea ya estoy miope yo ahora sin oler dije ay me ha tratado que falta el tacto el oído ¿qué? entonces fue un duelo muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy feo pero después esa misma noche que me faltó el aire dije a la fregada si no vuelo con que respire entonces donde tu orden de prioridades cambia por completo en pocas palabras no hagas lista de propósitos porque el propósito debe ser vivir al máximo debe ser buscar el máximo yo si tengo muchos sueños yo si quiero lograr que este podcast se posicione yo si quiero lograr acercarme a ti ahora Dios cumple el propósito de tu vida pero no a tu manera a su manera me acuerdo muy bien una vez que hicimos la visión y la misión del consultorio y decía en la visión ser una empresa escucha lo que dije ser una empresa que promueva valores familiares humanos cristianos y capaz de llegar a todo el mundo eso fue lo que dije ayudando a los seres humanos a lograr el equilibrio en todas las áreas de vida así quedó y en aquel tiempo estaba en una de las recámaras de mi mamá ahí tenía el consultorio bien acondicionado y bien nice pero ahí lo tenía entonces como que no pintaba ¿no? que fuera a ser una empresa de carácter mundial para nada llega la pandemia me encierro en mi casa pero ahora sí puedo atender gente de todo el mundo ¿te fijas cómo es Dios? lo va a cumplir pero no a tu manera a la suya entonces si eso quiere está bien yo quiero un consultorio virtual yo quiero entonces en lugar de hacer listas dile esto es lo que yo quiero tú que quieres Dios y ya por último quiero desearles el mejor de los años quiero que me permitan si es su voluntad seguirlos acompañando quiero que sepan que son muy importantes para mí y que si quiero que levanten la cabeza es porque yo sé que ustedes no nacieron para ser borregos nacieron para ser líderes para escribir su propia historia los amo y deseo ser tu coach mentor tu psicóloga tu amiga y acuérdate este podcast se hizo por Dios por ti y para ti feliz año nuevo bendiciones síguenos en todas nuestras redes sociales como Sandy Caldera Sandy Caldera y leo 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 Gracias por ver el video.